Liturgia de la Palabra del domingo 31 del tiempo ordinario. Lectura del libro de la sabiduría Señor, el mundo entero es ante ti como grano de arena en la balanza, como gota de rocío mañanero que cae sobre la tierra, pero te compadeces de todos porque todo lo puedes, cierras los ojos a los pecados de los hombres para que se arrepientan, amas a todos los seres y no odias nada de lo que has hecho, si hubieras odiado alguna cosa no la habrías creado, y cómo subsistirían las cosas si tú no lo hubieses querido, cómo conservarían su existencia si tú no las hubieses llamado, pero a todos perdonas porque todos son tuyos Señor, amigo de la vida, todos llevan tu soplo incorruptible, por eso corriges poco a poco a los que caen, le recuerdas su pecado y lo reprendes, para que se conviertan y crean en ti Señor. Palabra de Dios Salmo responsorial Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Segunda lectura Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesaloricenses Hermanos, pedimos continuamente a Dios que os considere dignos de vuestra vocación, para que con su fuerza os permita cumplir buenos deseos y la tarea de la fe. Para que así Jesús, nuestro Señor, sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Os rogamos, hermanos, a propósito de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, que no perdáis fácilmente la cabeza ni os alarméis por supuestas revelaciones, dichos o cartas vuestras, como si afirmásemos que el día del Señor está encima. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio Según San Lucas En aquel tiempo entró Jesús en Jerico y atravesaba la ciudad. Un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de distinguir quién era Jesús, pero la gente se lo impedía porque era bajo de estatura. Corrió más adelante y se subió a una higuera para verlo porque tenía que pasar por allí. Jesús al llegar a aquel sitio levantó los ojos y dijo Zaqueo, baja enseguida porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto todos murmuraban diciendo ¡Ha entrado a hospedarse en casa de un pecador! Pero Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor ¡Mira! La mitad de mis bienes Señor se la doy a los pobres y si de alguno me he aprovechado le restituiré cuatro veces más. Jesús le contestó ¡Hoy ha sido la salvación de esta casa! También este es hijo de Abraham porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Palabra del Señor según el fútbol! ¡Mas gracias! ¡Hoy ha sido el futuro! ¡Mas gracias! ¡Gracias!